No me gusta el Zeus, pero en teoría es bueno para la crono Uy, Stars Opa Solo haber ganado la runa de Double Damage termina permitiendo que Leito abra el marcador en la zona central 1 a 0 a favor del escuadra de Thunder Predator y el First Blood les pertenecerá Pero cuidado con Ixted, la sobreextensión Y está llegando Stars también para buscar un poquito más de presión Runas de minuto 5 aparecen y Leito podría intentar robar la del equipo de NoPanko ¡Qué wey! ¡Shot! ¡Shot! Tío, bueno, o sea, Leo está ahí supongo que está uneando esas dos partidas O sea, ya vemos como, justo hablamos de eso de que la verdad es que Zeus era un mal last week O sea, la verdad es que era un horrible, pero lo otro es, estaba todo baneado O sea, es como que Stars no podía haber piqué otra cosa Sí, tiene Javelin ya O sea, este Zeus se puede morir en cualquier otro Se muere un sacle O sea, no tiene ningún motivo de save Porque si el Rubik o el Oracle te pega esta línea A su carry lo van a unear, ¿sabes? O sea, imagínate si este Void no tuviese al Oracle aquí cerca Que le salve, yo qué sé, del slow, ¿sabes? Con la primera habilidad O sea, sería muy computado Si quedemos como Thunder, la verdad es que puede aprovechar bastante esta línea O aquí en la parte de abajo se va a morir, tío Nooo Bastante limpio, la verdad para TP Y bueno, al menos Lice tiene buena cantidad de last kits Como única cosa positiva por el momento para No Pangolier O sea, esto es... A ver, espérate No está con la misma línea los de No Pangolier, ¿no? Es como que progresiones están perdiendo todas las líneas O sea, estoy viendo todo el farm de los cores de Thunder Predator O sea, vemos como a la banda está bastante cómodo en la parte de arriba En medio también con la Wind Ranger Pero también está bastante cómodo el Grake en la parte de abajo Entonces, si es que por ahí No Pangolier no logra sacar ventaja de ninguna línea No siento que pueden tener un buen inicio del juego O sea, siento que en algún momento Thunder Predator se va a venir encima Sobre todo los seres de No Pangolier También por el tema de que se tienen enlace en la aparición y tal Y Leo Stylitz hace una especie de jugada agresiva ¿Va a lograr matar a Ixtra aquí? Llega la primera Crono Y todavía a nivel 5 el Abadon no tiene oportunidades de sobrevivir Además, Thunder goes rot Y es suficiente para llevarse el segundo pick-off encima del pobrecillo de Frank Pero la venganza se sirve fría Y Leo Stylitz claro que se la sirve Llevándose un pick-off rápido sobre el Payless Void Que ya cantaba victoria Un kill de mucho valor para el equipo de Thunder Predator En la zona inferior, hablando de niveles 5 Minos todavía no llega a nivel 6 Y es más, no sé si se quiera poner un punto en el Reincarnate Aunque tal vez lo vaya a necesitar, ¿eh? Cuidado, Slytherin Crash conecta Minos quiere plantarse Pero lamentablemente no tiene suficiente para encargarse de LukiLuki Ojo Sobre extensión LukiLuki tiene que pasar a través del Vortex Pero igual Wu puede estar en problemas El siguiente golpe sería el que lo acerque al Bash of the Deep Pero bueno Mientras tanto Leo en la zona central Y con ayuda de Matthew Consigue volver a matar a Stars No, es que no siento que en una pangolía Están aprovechando nada en el mapa Tipo Si Stars Es que esto es solo lo que he hablado Es como que el Deficit Infamous No sé cómo llamarlo, la verdad En el sentido de que Si tu medio no tiene un buen juego El Borrowed Time Así que Son 40 segundos en los cuales Podría llegar a una rotación Y tratar de matar a Frank ¿Qué es estar malo? Ojo Lina inferior Terminamos encontrando entonces el Shackleshot Encima de Slardar Y un pick Oh Muy Pero muy Importante Sin embargo Cuesta la vida de Leo Style Y eso no son buenas noticias para Thunder Predator Los de Nopangoli están atrapados O sea, siento que Si no hacen algo ahora mismo Dentro de 5 minutos Va a ser una especie de un Neo Turbo por parte de Thunder Predator Sobre todo porque Van a tomar torres ahora en el minuto 10 con la catapulta Y están defendiendo bien en la parte de abajo Oh Qué buenos chains Por parte de Matthew Termina no sólo salvando a Wu Sino también consiguiendo el pick off rápido Con el Ice Blast Muy buena conexión De parte de la escuadra de Thunder Predator Y hablando de conexiones Ahí estaba el Shackleshot Encima de Oracle Inmediata falsa promesa Pero igual se está comiendo demasiado daño Quiere regenerar Quiere aguantar Quiere salvarse tal vez Pero lamentablemente no podrá Y explota Justo después de la Finalización De la First Promise Y es otro kill más Para Leo Style Pero este no Tal vez este no quede impune Llega Stars Pero no veo al Failed Boy rotando Y aquí Ojo Shackleshot una vez más Llega Matthew Conecta Remnants de fuego Dos encima Ni bien tepeado Ni bien matado Y Matthew saca el Panic Smoke Pero de todas formas El pick off sale Y la escuadra de Thunder Predator Consiguiendo una vez más Una ventaja Que ya Preocupa 5K en Edward Minuto 11 Se preocupa O sea No sé ¿Cómo puede recuperarse de esto No pangolier? O sea Tipo No tiene nada que hacer en el mapa Es que no Es un poco Vale mira Hay una idea que puede ser No pangolier Para intentar mantenerse a ritmo De en el cual Thunder Predator No simplemente le pueden dejar La ventaja que sea Es ahora mismo Hacer una especie de YOLO Y correr aunque sea Matar a dos héroes De Thunder Predator Antes de que Thunder Predator Tenga esta ventaja En la cual El Void no va a tener Un matcha positivo En contra del Guraiki Es lo que tiene que hacer Es que no pueden dejar Que Thunder Predator Haga lo que quiera en el juego Tipo Han tomado la torre de medio Han tomado la torre de arriba O sea Si Thunder Predator Lo único que hace Es defender esta torre de abajo El juego es muy fácil de ganar Pero muy fácil El 519 de Fingu Te lo perdono Pero el de Luki Luki No amigo Otro Shackleshot Sin embargo Ahí estaba la cronósfera Para menos matar a Gudota Que por cierto Está comiendo una buena cantidad De castigo Pero no es suficiente todavía A X terren problemas Espera Tendré a aguantar la varita Full cargas Igual no le sirve para sobrevivir La X tratar de escapar Shackleshot en 5 segundos Pero igual No deciden mantener la presión Porque Stars logra tepear Y con ello Creo que están bien servidos Los chicos de Thunder Predator Aparece una runa De regeneración En la zona central Podría embotellar La Leo Style Y bueno Tampoco es una runa Que cambia El rumbo Este Early game La verdad Si hubiera salido Un double damage Hubiera sido un poco diferente Pero aún así A lo que voy es Thunder Predator Está dominando Todas las runas Todas las rotaciones Las cronos No están siendo valiosas No siento como que no Pangolier Tengo un camino De recuperación En este juego Es que Cuando tú piqueas Eso ya ha hablado Del tema de Lastpicks Pero la cosa es Que Lastpick hubiese comentado Aquí no Pangolier Para intentar tener Una ventaja En contra del Windranger Y el Hebreo Espiritizado salvar Nah O sea Es que no puedes Las piquear un héroe Y esperar tener una mala línea En contra de otro Es que no puedes esperar eso Y Oh my god Matiu Matiu ¿Qué has hecho? Inmediato Seating Chains Encima de los dos supports Y terminan cayendo Por un hermoso Islas de Wudota El siguiente es Star Sin embargo Ahí estaba la falsa promesa No le importa para nada Mantener presión a Franco Porque tiene el Borrow Time Sigue golpeando Sigue maltratando Silenciado Incluso el Zeus No puede funcionar En sus últimos segundos De vida explota El siguiente objetivo Termina siendo Lucky Lucky Se esconden las sombras Pero Matiu termina dejando Un War super agresivo Cuidado con Lice Está muy maltratado Pingu tampoco va a aguantar ¿Y quieres sobrexenar En contra de Lice? La verdad es que no Porque te vas a llevar También la estructura Tier 1 Termina cayendo Y probablemente También la Tier 2 Flavia Esto es un Snowball Esto es un Stomp Es categórico Un pick Déjame ver Estoy viendo el draft A ver que cojones Hubiese piqueado Es que ya Este juego ya está condenado Tipo no tiene ninguna opción Para poder ganarlo O sea estoy viendo El Stores Si las piqueaban Skyward Mesh Era bueno Skyward Mesh En contra de Windrunner No, no Era malo En el Spirit Medio Estoy pensando Con qué hubiese solucionado Esto Los de no pago liar Porque Vuelvo a comentar Cuando tú las piqueas Un héroe Es porque Es tu condición Para que ese héroe Tenga un buen matchup En contra del otro Pero ya comenté La última vez Cuando jugaron Los de no pago liar En contra de Quincy Crew En el cual Staras también Le has piqueo Skyward Mesh En contra de un Storm Spirit Un matchup positivo De todas maneras Skyward Mesh Medio es basura Es una basura de héroe Pero es tipo Tenías que haber ganado Esta línea Entonces Si en esta partida Tú piqueas Zeus Estás confidente De que el Zeus Puede tener Algún laneo positivo Quizás no Matar a Leo Estar dos veces Pero tipo Que al menos aguante La línea Pues genial Pero es que no ha pasado eso O sea simplemente Siento que la Wind Ranger Ha hecho lo que quiere En la parte de medio Tipo ha matado al Zeus Constantemente Le ha ganado Todas las runas Y no solo eso Sino ha rotado El resto de líneas Y ha no uneado Y no solo también La línea de medio Sino también El resto de líneas O sea vemos como Lucky Lucky En la parte de abajo Sufre en contra Uh espérate Porque Dota Le rompió el Smong Aquí a A los de no pago libra Si sigue avanzando Minos Cuidado con Lice El principal objetivo Se me está lagueando Solo a mi O a ti también Eh A mi si me se me laguea Así que no tengo idea Si ¿Me desconecto? Si se fue El Grykin Y el M Lo cual me parece Un poco raro Porque están todos En bootcamp O sea no tiene sentido Que dos que se Pero supongo No ha sido servidor Porque a mi también Me ha botado Si Bueno Shit happens Bro Ok voy a aprovechar Para Chavales Como ya sabemos Que esto es una especie De turbito Vamos a aprovechar Para responder Cositas del chat Alguien Alguien Preguntó sobre El skill build Del Zeus De por qué no mete Segunda habilidad Normalmente Este es el build De NA No sé quien lo ha inventado Sinceramente en Zeus Pero siempre Maxean primera Y luego la pasiva Y no No dejan Ni un bato En el lightning bolt Espérate porque viene crono Si van a borrar Al Leo Style Y pueden buscar Alquito más Lamentablemente Al Ice No le queda mucha maná Y esto puede ser igual Bueno para la escuadra De Thunder Predator Porque Mino sigue De la fe Tengo tratado de aguantar Lamentablemente No puede soportar Suficiente castigo Y va a terminar Cayendo Ipso facto A favor de Thunder Predator Uy Su huesito más ¿Qué qué? ¿Amigo? Si, Tronji Es que como te digo Este juego está condenado O sea, de minuto a 10 Estaba condenado Tipo, han perdido Todas las líneas No tienen como Poder crecer en el juego O sea, es muy Difícil Igual como Número de Thunder Tengo que ir a la escuadra Tengo que ir a la escuadra Tengo que ir a la escuadra Tengo que ir a la escuadra